Y cuando se enteran de la Fuerza Aérea, me vienen a visitar justamente con un helicóptero Sikovsky, como son las cosas. Y de ahí, bueno, cuando veo, en realidad, como un helicóptero, yo lo había hecho con un sistema muy especial, a mi manera, entonces, pero igualmente el helicóptero volaba perfectamente y todo. Los escucha Pirincho, Mavi y Martín. Hola, Pirincho, ¿cómo va? Buenas tardes. Mavi es mi nombre. Ah, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, la verdad, un honor que se haya llegado hasta nuestro móvil. Por lo que veo, tiene una vida bastante inquieta desde niño ya. Sí, 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 una vida así. Que, bueno, justamente también quiero agradecer a toda la gente de Polvareda, que me ha ayudado muchísimo, la gente de Saladillo. Sí. Bueno, y hoy me están ayudando también, bueno, a mí, mi esposa principalmente, y mis hijos, que los tres de mis hijos también vuelan en helicóptero, el mayor, los vuelos de prueba lo hace él. A ver, Pirincho, vamos a ir por pasos, porque yo te estaba escuchando recién y evidentemente las mujeres son muy importantes en tu vida, porque tu mamá fue la primera que te apoyó y ahora tu mujer es la que sigue adelante con vos, ¿no? Justamente, mi mamá, bueno, ella continuamente dándome ánimo para seguir adelante. Se imagina que yo era el hijo mayor de cinco hermanos y, bueno, se enfermó mi padre, tuve la fatalidad que se enfermó él y tuve que enfrentar, mantener a toda mi familia, entonces era una obligación, yo estaba al lado de un torno, haciendo, bueno, mi tío, mi tío Vittorio Sicaré, que fue el que me enseñó a trabajar el torno. Sí. Yo después, imagínense que de ahí empecé a, me comprometí, le dije a mi madre, yo voy a mantener toda la familia, pero quedaste tranquila porque yo hacía reparaciones de maquinaria agrícola, tractores, todo eso. Entonces, en la hora libre, después de que terminaba las ocho o diez horas de trabajo, hacía, por ejemplo, todas estas cosas, fuera de hora, hasta las dos, las tres de la mañana, ella me venía, me traía la cena al lado del torno y, bueno, y yo trabajaba, era un entusiasta, lo sigo siendo, para mí estar al lado de un torno y hacer piezas es maravilloso. Es una apasionada. Sí, sí, es algo... Te quería preguntar, ¿cuál fue la sensación la primera vez que subiste a tu helicóptero, el que inventaste vos y despegó de la tierra? Perdón, perdón. La primera vez que subiste al helicóptero que realizaste vos, vos con tus propias manos, y despegó de la tierra, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuánto volaste? ¿Cómo fue? Fue una emoción muy grande porque yo soñaba con ver esos patines despegado del suelo, nada más. Ya era todo, vencer la gravedad. Y bueno, y así fue, pero ya después cuando despegaron los patines del suelo, a, qué sé yo, 10, 20 centímetros y me mantenía en el aire, ya eso no me alcanzaba. Ya empecé a darle un poco de velocidad, a tomar altura y así fue que lo fui practicando. Lógicamente siempre con los pies sobre la tierra, como quien dice, porque nunca, nunca, ¿cómo te podría decir? Nunca perdí el control de decir, bueno, ya estaba igualando y bueno, no, no. Había mucho, mucho por perfeccionar y todo. Pero bueno, con mucha cautela lo fui volando y todo, como hoy también en algunos de mis helicópteros, que hago lo mismo. ¿Hoy qué estás haciendo? Con mucha cautela, después bueno, salen a volar. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Estás desarrollando otro helicóptero? Bueno, ahora sí, bueno, ahora estamos desarrollando un helicóptero que por encargue del ejército argentino, hemos hecho un helicóptero en tándem, bueno, que anduvo todo muy bien, digamos, los primeros vuelos, para decirle que lo hizo mi hijo, el primero, que no lo volé yo en la primera vez porque yo estoy un poco imposibilitado por la vista, y entonces lo voló él, mi hijo Fernando, ¿no? Y después, bueno, pilotos del ejército que lo han volado y todo muy bien. Ahora, en este momento, bueno, estamos... Pirincho, lo estamos viendo nosotros, es el aguilucho, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. Contame si se puede decir qué es lo que tiene, para qué sirve. Ah, sí, sí, es el aguilucho, sí, es... Bueno, es un helicóptero, tipo de helicóptero de combate, pero no es precisamente a mí lo que no es mi intención de hacer un helicóptero de combate, sino para la defensa, digamos, tienen formato así, ¿no es cierto?, tipo de helicóptero de combate. Y bueno, ese puede servir también para control de fronteras, para muchas utilizaciones, por ejemplo, para adiestramiento de pilotos. Por ejemplo, nosotros, al ejército argentino, hace 10 años que tiene dos simuladores de vuelo hechos por nosotros, la aviación del ejército, entonces los pilotos que aprenden en el simulador, después suben a helicópteros americanos, que son muy caros y cuesta mucho la hora de vuelo, de mantenimiento de esos helicópteros. Ese helicóptero se puede hacer en el país, tranquilamente, y este sería uno que iría destinado a eso, a hacer escuela. ¡Crincho! Y bueno, después, para las fuerzas de seguridad, ¿cómo dice? Sí, Martín Jaurey, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¡Ah, Martín! ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo, ¿no? Tengo entendido que, claro, porque ha estado por acá cuando la... Argentina Secreta. Argentina Secreta. Claro, hace un montón de años. Sí, sí. Tengo un buen recuerdo de Canal 7, ¿eh? Claro. Porque uno de los primeros programas que me invitó Mirta Legrán, que vino a Polvareda a invitarme, fue en Canal 7, en los primeros almuerzos, allá en el edificio Alas. Exactamente. No sé si sabía. Sí, me acuerdo que te lo escuché decir, y yo lo que te quería decir es, pasó mucho tiempo desde allá hoy, y esta industria pareciera ser como que crece y más, ¿no? Porque los aviones en la Argentina y el helicóptero en tus manos se han puesto más profesionales, ciertamente, ¿no? Claro, bueno, este... Es un helicóptero... Perdón, vos sabés que no le escuché bien la pregunta. A ver. Es que ha sido todo... Hola. Ha comenzado como un hobby, y hoy es profesional, prácticamente. Justamente. Empezó como un hobby, pero ya para el helicóptero número 7, el que aparece ahí en la Argentina secreta, donde se le puso una cámara arriba, que es el 6, ¿no? El 7. Después hago el número 7, que es muy parecido a eso, y me lo compraron los italianos, lo están fabricando, llevan como 600, 700 helicópteros fabricados en Italia. Y una cabina muy bonita que la hizo Marcelo Gandini, el diseñador de Lamborghini. Mirá. Así que, sí, es un helicóptero que se está fabricando muy bien y se está vendiendo en varios países del mundo, ese es el helicóptero. Y después seguimos adelante con este proyecto del ejército argentino, sí. Sí, así es. Ahora, Pirincho, me imagino tu maestra, cuando ibas a la escuela primaria, porque vos dijiste que no eras muy bueno y ahora sos un capo, ¿vos tenés idea de lo importante que es tu tarea? Bueno, no sé, viste, lo que pasa es que mi maestra, mi directora, que, bueno, lamentablemente en esa época sí era así, a los alumnos, bueno, los demás compañeros todos sacaban diez, nueve, diez, y yo cinco, cuatro, cinco. Bueno, regular. Bueno, cuatro veces, cuatro veces, cinco y seis, más de seis nunca. Entonces, ahí, claro, lógicamente a uno lo llena un poco de satisfacción porque en ese momento era muy chico y pensaba, bueno, seré un burro en toda la vida. Entonces, no, sin embargo, uno a veces cuando le gusta hacer una cosa y se le propone en la cabeza, y como me decían siempre mi madre, persevera y triunfarás, y así fue que continuamente fui trabajando en nuevos proyectos, y tengo todavía, tengo un montón de proyectos más. Me encanta. Fui invitado en varios países para ir a instalarme en otros países, pero no lo acepté porque este país me gusta, me encanta, me encanta mi país. Lástima que, bueno, esos tropiezos, no hay una continuidad. Mi segundo helicóptero fui invitado para llevarlo a la fábrica militar de aviones en la época de Lía. Después un golpe de Estado, bueno, listo, ya eso, ¿no? Las nuevas autoridades dijeron, no, acá no queremos hacer helicópteros, los compraremos, seguimos comprando a Estados Unidos, y bueno, así es. Sin embargo, hoy... Pero vos seguís adelante con tus sueños. La aeronáutica argentina tiene que salir, digamos, la fabricación de aviones, y bueno, tenemos la esperanza de que podemos salir adelante fabricando helicópteros. Ya lo decía tu mamá, persevera y triunfarás, Pirincho, me voy a quedar con esa idea. Te mando un beso enorme, 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 fue un placer hablar con vos, y seguís siendo un capo capísimo. Chau, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chau, Fabiano, hasta luego. Volvemos en un ratito a Saladillo. Gracias. 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 Gracias.